El saludo muy cordial con mucho cariño para el Chato Miki. Hoy está de cumpleaños, hoy está de Happy Verde to You. Felicidades Chato Miki. El saludo muy cordial de todas tus amistades que hoy están contigo presentes aquí. Celebrando tus cumpleaños, bailando, gozando, brindando. Al compadre la buena cumbia de los amantes. Y por supuesto el saludo cordial con mucho amor de parte de tus hijos. De parte de Diego y Luciana. De parte de tu mamita Graciela. De todos tus hermanos, sobrinos, de todos quienes te quieren. Con mucho cariño. Y recibe en el pese de la bendición de lo más alto del cielo. De parte de tu hermano Cleco. De parte también de tu papito el señor Fernando Levis. Que hoy te bendicen por el día de tu cumpleaños. Y este homenaje con mucho cariño de parte de los amantes de la cumbia. Cual muñeco de cartón. Un día me enterrarán en un viejo cementerio. Mi familia llorará, luego me enterrarán. Ya no queda más remedio. Un homenaje con mucho cariño para todos los seres queridos que perdieron en la eternidad. Y que hoy son otros ángeles en el cielo. Somos los amantes de la cumbia de Cheíto Laón. Para Papucho Belén Producciones. De la mano con Belén Producciones. Para Chato Vicky. ¡Feliz cumpleaños! ¡Buena Pulpo! Cleco. El señor Fernando Levis en el cielo. Marquito, los autos. Cuál muñeco de cartón. Un día me enterrarán en un viejo cementerio. Mi familia llorará, luego me enterrarán. Ya no queda más remedio. Cuál muñeco de cartón. Un día me enterrarán en un viejo cementerio. Mi familia llorará y después me enterrarán. Ya no queda más remedio. Si voy a morir y van a sufrir. No duermo de día, ni duermo de noche. Si voy a morir y van a sufrir. No duermo de día, ni duermo de noche. ¿Por qué partiste desde el mejor momento de tu vida? Dejando un vacío en nuestros corazones. Para ti, Cleco en el cielo. Y para usted, señor Fernando Levis, con mucho amor. Viven y vivirán por siempre, para siempre. En el corazón de sus seres queridos. El cariño para usted, de parte de su hijo. El chato de Miki, que tiene cumpleaños. Con mucho cariño. Amante de la cumbia, Chaito Labán. Cual muñeco de cartón, un día me enterrarán en un viejo cementerio. Mi familia llorará, luego me enterrarán. Ya no queda más remedio. Cual muñeco de cartón, un día me enterrarán en un viejo cementerio. Mi familia llorará y después me enterrarán. Ya no queda más remedio. Si voy a morir, y van a sufrir. No duermo de día, ni duermo de noche. Si voy a morir, y van a sufrir. No duermo de día, ni duermo de noche. Seguimos. Allá en el cielo se escucha un canto. Pero aquí en la tierra solo lamentos y llantos. Con mucho amor. Con mucho amor para todos los seres queridos en el cielo. Ángeles, con mucho amor. Vamos, Chato de Miki, feliz cumpleaños. El Pulpo, con el Pulpín Diego. ¡Ajá! Esta canción es un maquillaje para todos los seres queridos que poncieron a la eternidad. Pero algún día nos contaremos mucho cariño. Con ese chaito la va y los internacionales amantes de... ¡La Cumbia! Con mucho cariño. ¡De ley, ponciones! La gente de Calabitón. Hoy a Roque, Margo, Porras, Diego, Chato de Miki, feliz cumpleaños. El Pulpo. Y en el cielo se escucha un canto. Aquí en la tierra, aquí en la tierra, lamentos y llantos. Tus amigos que te extrañan tanto, tu familia, tu familia. Se fue, se fue, se fue y no volverá jamás. Se fue, se fue y no volverá jamás. Ella ha ido, se fue y no volverá jamás. Ella ha ido, se fue y no volverá jamás. Con mucho cariño. 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 La guerra, lamento y llanto, tus amigos que te extrañan tanto, tu familia y una por ti, porque se ha ido, no es tristeza, ya no habrá alegría en tu hogar. Los recuerdos de aquello cantor, allá en los auses, se escuchará para ti, Juan Manuel. Se fue, se fue, y no volverá jamás. 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 Y somos los amantes, siempre elegantes. Amantes de la cumpia. Homenaje a todos los seres queridos, con mucho grillo, que partieron en la eternidad y que hoy, vos bailas como la buena cumpia.